¿Qué hace aquí? ¡Yayán! Ay, claro, ¿cómo no lo pensaste antes? Alguien puede apadrinarme. Yo puedo abrir uno de sus conciertos y... Yo no quería. Es que sería maravilloso si me dejara abrir uno de sus conciertos. Todo el mundo estaría ahí. Luego, yo podría cantar un dueto con él. O bailar. Ay, sería maravilloso. ¡Gracias! 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 Ya sé lo que voy a hacer Voy a aprovechar que ya hice las pases con mi hermanito Para que ya me ayude a convencer a chillar Que hagamos un espectáculo juntos